En una reciente reunión bilateral entre las vicepresidentas y cancilleres de Panamá, Isabel de Saint Malo, y de Costa Rica, Epsi Campbell, el gobierno costarricense confirmó que si Panamá ejecuta el proyecto del tren que saldría desde la capital canalera hasta David, la fronteriza provincia de Chiriquí, Costa Rica podría unirse para hacer que el ferrocarril atraviese ambas naciones. El gobierno de Panamá confirmó que la posición de Costa Rica es coherente con la visión panameña que busca potenciar la integración de la región centroamericana para facilitar el tránsito de personas y bienes. En la reunión bilateral, las cancilleres tocaron el tema de la promoción estratégica del turismo en conjunto, buscando alianzas estratégicas que permitan presentar al mundo una oferta turística integrada con destinos de ambos países. También iniciaron conversaciones para estudiar la posibilidad de que ciudadanos panameños y costarricenses puedan transitar entre ambas naciones sin necesidad de pasaporte, solo con el uso de sus cédulas de identidad, un desafío que hasta ahora no se ha consolidado.